Asturauto patrocina La Barca. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo y Gijón. Asturauto, concesionario oficial Skoda en Oviedo y Gijón. Muy buena, divertida y amable, pero al mismo tiempo comprometida con los mejores valores humanos de nosotras, las mujeres. Su ejemplo es un constante desafío a la sociedad en el mejor sentido de la palabra. Ella es nada más y nada menos que Cristina del Valle, la mujer hecha de canción y de justicia. Nos vamos hasta Madrid a su encuentro y entre tanto, en nuestros estudios, Manu León les va a interpretar una hermosa canción. Queda con ustedes, nos vemos enseguida, vamos hasta la casa de Cristina del Valle. Adelante, Manu León, hombre de potulce, honda, cálida. ¡Qué bien canta! Cristina, como sé que te gusta la salsa y todos los ritmos latinos, te voy a interpretar un tema que se titula Dímelo. Esperamos que te guste. Un beso enorme. ¡Gracias! 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 La gente anda diciendo por allí, que tú quisieras acercarte a mí. Si tú supieras que te quiero amar y que hasta el cielo te quiero llevar. No me dejes solo con mi corazón, que es tan enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer. Esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja vivir. Si tú no me dejes solo con mi corazón, que es tan enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. No me dejes solo con mi corazón, que es tan enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Desde Asturias nos desplazamos hasta la residencia de Cristina del Valle, una casa muy especial como ella, como esta joven mujer con un talento extraordinario. Siempre me ha encantado cómo habla, cómo canta, cómo siente. Gracias, Cristina, por recibirnos en tu casita. Y bienvenida a la barca, a nuestra barca, por este viaje hacia los sentimientos. Para que nos cuentes cosas y toda la gente de Asturias pueda conocer quién es en profundidad Cristina del Valle. Para ti, ¿cuál es el rasgo de tu personalidad más significativo que tú destacarías? Yo creo que sobre todo mi carácter asturiano y norteño, carácter fuerte. Yo creo que soy una mujer muy, muy apasionada, muy, me dejo mucho, soy muy visceral, me dejo mucho llevar por mis sentimientos y por mi intuición a veces. Y yo creo que también como la gente asturiana, la nobleza. Es decir, contrastando con ese carácter fuerte, yo creo que la gente asturiana tenemos el rasgo de ser profundamente nobles, muy sinceros, muy de verdad. Y yo creo que eso nos caraccioniza mucho. Eso también, a veces, muchas veces te cuesta pagar un precio. Porque generalmente vivimos en un mundo donde la mayoría oculta, la gente suele ocultar muchas cosas. Y a veces vamos por la vida con caretas y nos cuesta mucho compartir los sentimientos y los afectos. Y yo creo que se paga mucho precio por ser uno como es. Pero yo creo que lo compensa todo, sobre todo, el ser coherente con una misma. El sentirte a gusto contigo misma. Y a veces los círculos se reducen, ¿no? Cuando uno se posiciona, cuando uno es de una determinada manera, cuando tratas de ser tú mismo en la vida. A veces no todo el mundo te quiere. Pero yo creo que lo más importante es tener tu gente, tu mundo. Y ser, sobre todo, honesto, buena persona, honrado, honrada y coherente. Para mí eso es, ahora mismo, creo que siempre ha sido lo más vital, ¿no? La honestidad. ¿Qué busca Cristina en la vida? ¿Cuáles son tus inquietudes, Cristina? Bueno, pues en estos momentos busco y he buscado siempre la coherencia. El nunca acostarme en la cama por la noche y estar mal conmigo misma. El no ser coherente me obsesiona muchísimo. Y mis objetivos son, sobre todo, desarrollarme profesionalmente. Amo esta profesión, he nacido con ella en la sangre y es algo que yo creo que espero morirme en un escenario. Y sí, lo que para mí era importante era que mi vida personal, mi manera de sentir y de pensar, formasen pareja con mi música, ¿no? Y eso lo he conseguido hace algunos años, hace poquitos años. Y supuso pasar por un camino de elegir, elegir, romper con una situación cómoda, con una situación privilegiada. Y ser coherente y hacer aquello que en ese momento una deseaba hacer. Y esa coherencia pasaba por seleccionarte, por eliminar determinadas cosas, por posicionarte. Y en la vida, cuando uno elige, hay cosas que deja, hay cosas que ganan. Y mi meta es seguir siendo coherente, seguir luchando por un mundo en el que creo que hay muchas cosas que cambiar. Y mientras haya situaciones cercanas o lejanas, o personas o seres humanos que te produzca dolor la situación en la que viven, pues yo creo que lo más importante es ser activo ante ese dolor y las personas que pensamos que hay que cambiar el mundo. Pues seguir siendo una persona activa, ejercer de ciudadana, comprometerte con el mundo en el que vives. Y también que tu vida, tu trabajo, tu música sirva también para hacer de altavoz de muchas realidades y de muchas voces que no pueden tener el privilegio de llegar a los medios que puede llegar un artista o de poder tener el privilegio de subirte a un escenario y que la gente te escuche. Y sobre todo el privilegio de vivir de lo que uno más desea y ama, que hoy por hoy es un lujo y un privilegio que yo valoro desde que me levanto de la cama hasta que me acuesto. ¡Qué maravilla, Cristina! Comprometiéndote, te escuchamos muchas ocasiones por los derechos de la mujer, las mujeres maltratadas. Háblanos un poco de todas estas cosas, Cristina. Bueno, yo fui una mujer, que lo hice público hace años, que viví la violencia de género como niña dentro de una familia. Como viven muchísimos niños y niñas en los hogares españoles, después de tantos años como los que yo pasé hace casi 20 años, la situación ha cambiado muy poco. La violencia sigue siendo, yo creo, la lacra más vergonzosa que tiene esta sociedad, que nos cuestiona como sociedad y que cuestiona la base misma de esta democracia y que tiene que ver mucho con la ideología, con la cultura, que está muy arraigada en muchas cosas y que obviamente tenemos que luchar por que esta situación cambie, porque nos avergüenza, porque en este país la violencia le cuesta la vida a más de un centenar de mujeres y causa muchas más muertes que causa el terrorismo. Sin embargo, todavía no hay una sensibilidad social ni una postura de seriedad política para atajar esta situación y para, desde luego, encararla de una manera seria como una razón de Estado que es. ¿El primer amor nunca se olvida, Cristina? No, no, nunca se olvida. Hombre, depende de la experiencia, pero yo creo que cuando la experiencia ha sido buena nunca se lo olvida. Y en mi caso yo creo que fue toda una experiencia preciosa. Hace poco, además, hacía muchísimos años que no me había vuelto a ver con mi primer novio, que era asturiano, Ramón Veneces, que ahora está en Santander. Y fue todo, bueno, un amor, estuvimos casi dos años y medio y nos volvimos a reencontrar no hace demasiado tiempo y hemos estado, pues eso, algún fin de semana que hemos estado juntos con mucha gente y hace poco que estuve en Santander y hablábamos de... Me hizo muchísima ilusión porque me di cuenta que tenía mucho que ver esa persona que cuando yo era una niña me había enamorado de ella y cómo era ahora él y cómo era yo, ¿no? Y tenía mucho que ver con muchos códigos comunes, con muchas cosas que a mí me siguen gustando que eres... Porque tenía mucho sentido con que eras muy joven y puedes pensar, bueno, pues a lo mejor estás con alguien que luego no tienes nada que ver, ¿no? Me di cuenta que era una persona muy afín a muchas cosas y que yo era muy jovencita pero había sido muy coherente, ¿no? Más coherente en ese momento que en otros, pero vamos, suele pasar. ¿Perdonas y olvidas, Cristina? Sí, olvido con facilidad y también es cierto que soy una persona muy noble pero cuando me hacen daño no se me olvida, o sea, sí puedo perdonar y generalmente lo que me ocurre cuando alguien me hace daño, en lo profundo, en la decepción personal Yo he aprendido mucho porque me considero una persona muy... como todo el mundo, ¿no? A veces con muchas... con errores, con fallos y yo creo que cuando uno aprende a reconocerse como tal, aprende a respetar también a los demás y a convivir Yo creo que es fundamental vivir con los errores, es de lo que más se aprende, ¿no? Y a veces con las incoherencias, aunque a veces uno pasa etapas muy dispares y yo he aprendido a lo largo de la vida, sobre todo con mi gente, ¿no? A estar al lado de mi gente, dicen que una amiga es aquella persona que está al lado de ti aunque no te entienda, ¿no? pero que te sigue, está a tu lado, ¿no? Yo creo que la amistad es algo sagrado, soy una mujer muy de clan, mi gente es mi gente Yo soy como el padrino, pero en la madrina Y mi gente es mi gente y he aprendido mucho a aceptar a la gente y es la mejor manera de aceptarse a uno mismo, ¿no? con sus errores y con sus virtudes Está más que demostrado que Cristina ha sido madrina de muchas personas, de muchos amigos y concretamente de uno de nuestros músicos asturianos también, Evia Sabemos que Cristina luchó inmensamente para que Evia consiguiera prácticamente todo el triunfo que consiguió Cuéntanos un poquito de esto también, Cristina Bueno, yo creo que cuando alguien quiere a alguien, para mí, el ser compañera de alguien en el viaje de la vida supone entregar todo lo que tú tienes a la otra persona y compartirlo Yo no concibo las cosas de otra manera, ¿no? Y yo desde el principio, desde que me enamoré de José Ángel pues yo estuve a su lado a muerte porque es la manera en la que yo concibo la relación y yo tenía, pues vivía en Madrid, llevaba muchos años en esta profesión, tenía acceso a mucha gente y bueno, pues estuve a su lado siempre luchando, batallando porque bueno, fue muy duro para él el cambio de venirse de allí a un lugar como era Madrid, que era una selva, ¿no? Pero en todo momento estuvo muy protegido, estuvo muy apoyado yo di todo lo que yo tenía, desde mis músicos, mis productores, una compañía de discos, todo pero porque concibo, y lo volvería a hacer siempre, ¿no? con él y con cualquier otra persona porque concibo el afecto y la relación personal como un vínculo de complicidad, de compañera, de todo yo me entrego tal cual soy por completo, ¿no? Y bueno, pues para mí entraba dentro de lo que era natural y normal ¿Te imaginas? Papá pone una semillita dentro de mamá y de repente tus necesidades se llenan de cosas innecesarias ¿O eso creías tú antes de poner la semillita? ¿Pero qué sería de nosotros sin semillitas? ¿Y sin bicicletas? ¿Y sin la pelota de fútbol? ¿Y sin la cámara de vídeo? ¿Y sin la cuna de viaje? ¿Y sin el perro? ¿Y sin espacio? Tu vida cambia Cambia Kombi Nuevo Skoda Octavia Kombi Skoda ¿Te gusta la soledad, Cristina? Me gusta la soledad elegida, es decir, cuando uno decide y quiere estar solo porque yo creo que es fundamental a veces encontrarnos con nosotros mismos muchas veces nos llenamos, conozco mucha gente que se rellena de muchas cosas de hacer muchas cosas a la vez porque a veces tenemos miedo de enfrentarnos con nosotros mismos, ¿no? pasamos tanto tiempo dispersos sin analizarnos pero yo creo en general, socialmente, ¿no? la gente pasa tan poco tiempo consigo mismo, con su gente, con sus afectos que hay un gran desconocimiento de todos y un gran miedo, realmente, a ver cómo eres por dentro y a mí me gusta, me gusta mucho yo antes huía mucho, me daba mucho miedo a la soledad, ¿no? pero cada vez más me gusta más el tener tiempo para mí el pensar, el analizarte, el currarte a ti misma y luego desde selección libre, pues uno, yo creo que saborea muchas cosas el estar solo cuando quiere y estar rodeado de gente pero yo soy profundamente familiar, como decía antes soy muy de clan, mi gente es mi gente y a mí siempre me ha pasado que siempre me ha gustado tener mi casa llena de gente yo creo que es mi asturiano también, ¿no? el hecho de que yo me cría desde pequeña en una casa donde recuerdo los colchones llenos de... toda la casa llena de colchones porque dormían todos nuestros amigos, nuestra familia y soy muy de eso, me encanta mi casa llena de gente y lo que tengo, compartirlo y disfrutarlo con la gente yo creo que es terrible la gente que no tiene amigos la gente que... que no tiene gente que la quiera la gente que vive sola, no porque lo elige, sino muchas veces porque a veces también yo creo que a la gente hay que ganársela la amistad es una historia como la relación y como la pareja hay que cuidarla día a día, ¿no? y tienes que invertir tiempo en cuidar esa relación y tiempo y afecto, ¿no? y eso es lo que hace también que luego tengas el privilegio que yo creo que para mí es el mayor tesoro de mi vida y es mi grupo de gente y la gente que me quieren Cristina, ¿crees que la respuesta a la finalidad de nuestra existencia la encontramos realmente en nuestro interior? Sí, yo profundamente... respeto mucho la gente que cree que el sentido de la vida o que la respuesta de todo está en una religión en una determinada ideología o que el fin... o que estamos predestinados o que existe ya... yo creo muchísimo en la persona creo que cada uno nos labramos y somos responsables de la vida y del camino que llevamos es cierto que a veces también ocurren cosas en la vida no hay circunstancias que no dependen de uno y que condicionan pero yo creo que dentro de uno mismo están muchísimas cosas lo que pasa es que a veces ese miedo a entrar dentro de ti mismo hace que lo busques fuera, ¿no? porque a veces hay un gran vacío personal hay mucha gente que se pasa la vida haciendo cosas o trabajando y luego realmente tiene un gran vacío personal, ¿no? yo creo que es vital el enriquecerte sobre todo de las relaciones personales y de los afectos, ¿no? y luego yo creo que una manera muy importante también de enriquecerte es a través del viajar que es un lujo también, claro, no todo el mundo puede, ¿no? pero te permite... te permite pues ver el mundo en abierto, ¿no? te permite el... el que tú... a veces tenemos concepciones tan pequeñitas de las cosas, ¿no? tenemos tanto miedo a mezclarnos que es uno de los problemas, por ejemplo, que existe una de las bases yo creo que es del racismo, ¿no? y todo lo que se cuestionara con la migración tenemos mucho miedo a lo externo y a lo que no sea lo que socialmente marcan los códigos, ¿no? el que no piense como nosotros, el que no vista como nosotros el que no funciona de la misma manera que nosotros tenemos mucho miedo por eso, ¿no? por esa poca capacidad que tenemos de... de experimentar, de vivir, de enriquecernos, ¿no? hay tanto miedo... también tiene mucho que ver con la ideología, ¿no? obviamente, muchas veces las... yo creo que vivimos en una cultura que se nos ha educado para vivir y para alimentar un sistema donde los seres humanos trabajamos... no para vivir sino que vivimos para trabajar y eso pues... así funcionan los sistemas capitalistas, ¿no? desde la explotación la gente no tiene tiempo ni para ella ni para su familia, ¿no? de meterse en una rueda donde se considera que el éxito y el poder es el posicionamiento en una determinada carrera un determinado puesto de trabajo un determinado nivel económico o una determinada casa o un determinado coche, ¿no? y cuando eso se consigue uno se da cuenta del vacío que produce como dice mi profesor de canto cuando uno tiene una depresión tiene la casa llena de cosas de poco te sirve contar letos de depresión al aparato de música o a la televisión, ¿no? yo creo que el... es como lo del sueño americano, ¿no? es decir, cuando uno pasa toda su vida trabajando para tener una casa estupenda, un coche, un tal se da cuenta que en el momento en que lo tiene desaparece el placer y aparece el displacer y dice, bueno, ¿y esto qué, no? es la gran mentira, ¿no? que uno descubre que la felicidad está en otras cosas mucho más profundas mucho más cercanas que a veces no sabemos ver, ¿no? Cristina ¿A qué cosas, a qué valores has tenido que renunciar hasta llegar a ser quien eres? Yo creo y espero no haber tenido que renunciar a nada de lo realmente profundo, ¿no? de los valores y de los códigos que cada uno establece, ¿no? yo creo en los códigos... no creo en unos códigos o un tipo de moral, ¿no? creo que cada uno establecemos nuestros códigos y nos rendimos cuentas a nosotros mismos hombre, ha habido cosas que yo sí he echado a menos a veces el éxito o el tener una determinada posición o el conseguir determinadas cosas pues... me ha quitado tiempo para estar con mi gente a veces he ido tan deprisa que había perdido durante momentos perdía la capacidad de escuchar a la gente era todo muy deprisa parecía que... vivías tan deprisa que... que la gente que tenías cerca que te iba diciendo cosas a veces tú seguías para adelante, ¿no? pero nunca nunca al menos eso creo yo nunca perdí realmente lo profundo que era la coherencia la honestidad y... y la lealtad a tus ideas, ¿no? es más yo creo que todo lo que me ha ocurrido me ha enseñado sobre todo a... me ha hecho madurar mucho como ser humano yo creo que ha habido sobre todo la influencia de las mujeres en mi vida ha sido fundamental empezando por mi madre una mujer maltratada que me educó en... en la solidaridad y en el compromiso como algo natural a convivir, ¿no? mi casa siempre era un espacio donde había pues... muchísimas mujeres que siempre estaban ahí con situaciones de dolor y que estaban arropadas y que estaban ahí y para mí era algo natural y conviví con eso y eso me enseñó a no desligarme nunca de la realidad eh... también en las épocas de más éxito con el grupo Amistades una persona vital en mi vida que fue una de mis mejores amigas que es... que es... que cuando yo iba muy deprisa y cuando a veces la cabeza se me iba siempre me cogía me decía Cris fundamental esto lo otro me ponían en mi sitio, ¿no? me decía las cosas a la cara y me enseñó mucho, mucho el arte de... de... de desarrollar tus oídos y escuchar a la gente y aprender de los demás y ser muy generosa con la gente y ser más cariñosa y afectuosa que a mí me costaba muchas veces sacar el afecto, ¿no? quizá cuando has vivido desde el dolor o has tenido una infancia dura cuesta mucho, ¿no? en general es un síndrome que tenemos las personas que hemos pasado por esto el expresar tu sentimiento de ser afectuoso porque tienes un tremendo miedo a que te hagan daño, ¿no? y luego otra persona importante con la que también creo que tendréis una entrevista que es Nuria Varela que fue una mujer que me enseñó sobre todo a... a querer muchísimo a las mujeres a sentirme cómplice de las mujeres a ver en las mujeres a las traductoras de mis pensamientos de mis deseos de mi manera y a ver que hay otra forma de ver el mundo que es la mirada femenina que tenemos las mujeres del mundo que muchas veces como convivimos con los códigos masculinos parece que la ternura los afectos la dulzura eran cosas que como que se rechazan como algo relacionado con lo blando, ¿no? y las mujeres como ella que han luchado desde el movimiento de mujeres y desde la coherencia son un ejemplo para todas las mujeres de que las mujeres hay una red yo creo de mujeres que comparten esa amistad que hacen que este mundo poco a poco pues vaya cambiando un poco haya otra mirada y otra forma de entenderlo y de hacerlo que obviamente hasta que no se llegue al poder no se conseguirá compartirlo y que cambie muchos códigos de este mundo y a tener esa conciencia de mi género, ¿no? y a sentir trubuyosa de lo que eres y a cuestionar también a esta sociedad para que las mujeres no compartamos no solo el poder sino muchísimas visiones de todo pues no tengamos no estemos visibilizadas, ¿no? nuestra forma de entender las cosas de la misma manera que está la de los hombres Intuitiva, artística sí, yo creo que como todas las mujeres la lucha por los derechos de las mujeres equiparados con los de los hombres desde la diferencia desde que somos distintos distintas y yo creo que la intuición es uno de los rasgos es ese sexto sentido que tienen las mujeres que está muy relacionado yo creo que con con la tierra con la capacidad que tiene la mujer el hecho de dar vida yo creo que el hecho de que un ser humano y un cuerpo esté preparado para dar vida yo creo que permite y desarrolla muchísimas cosas dentro de la persona, ¿no? y esa capacidad de ver más allá de lo tangible yo creo que es muy femenino tiene que ver con el mundo con la tierra con lo que está vivo con lo que transforma con la energía nos cuentas un poquito de tu tiempo musical en estos días acaba de salir tu último disco y nos gustaría que nos lo cuentes a todos bueno pues mi último hijo o hija que estoy muy orgulloso se llama Apuntes Generales del Mundo y es un disco que el título me lo dio una mujer Ana Ana fue una mujer que yo conocí en una casa de acogida para mujeres prostitutas que hay aquí en Madrid y de mujeres que están en estado bueno pues con un deterioro físico muy profundo mujeres que vienen perseguidas por las redes de mafia y mujeres pues que están intentando salir de esta situación y Ana era una mujer de 30 años con un deterioro físico muy profundo tenía una hepatitis C tenía sida estaba muy hecha polvo pero tenía unos ojos llenos de vida y una fuerza increíble y ella me regaló un libro una tarde que pasé con ellas me regaló una libreta del año 1949 que la abrías y ponía apuntes generales del mundo los ríos, los mares, los océanos y a mitad de libreta aparecía el diario de Ana ¿no? la contraposición de lo que era la ingenuidad de alguien pues que está estudiando en su colegio en la infancia y la realidad de una mujer ¿no? y en ese diario Ana escribía el día a día su lucha por salir adelante lo importante que es la ropa social la gente anónima que trabaja cerca de la gente y lo importante que es para las personas que viven desde la exclusión el apoyo ¿no? de mucha gente y yo quería que mi disco recogiese los apuntes de Ana y de muchas mujeres que como Ana apuestan y apuntan y luchan por un mundo donde los códigos sean efectivamente la ternura, el diálogo la no violencia la afectividad el cariño todo esto ¿no? y mi disco recoge un poco la mirada un poco femenina del mundo y habla del amor del desamor de la amistad de la naturaleza pero con esa mirada femenina ¿no? que yo creo que es importante y es un disco que grabé en Italia se grabó entre Milán Brasil Roma y Madrid con el productor de Alejandro Sanz un equipo de gente maravillosa fue todo un placer grabar el disco lo disfruté muchísimo y bueno pues ahí estoy con mi hijo recién salido te deseamos todo el éxito que mereces como persona con tu último disco y todos los sucesivos recibirás La Puerta de Asturias que es un galardón que cada año se concede a personas que destacan en el mundo de la música de la poesía de diferentes géneros millones de dólares creo que Cristina es una mujer asturiana merecedora además del amor y del cariño de todos los asturianos que desde hoy que te conocen más te valorarán muchísimo más con conocimiento y ya desde ahora gracias Cristina gracias nuestro amor nuestro cariño y una canción una música te vamos a dedicar desde el estudio desde nuestro plató en Corbera Televisión a la guitarra con los grandes maestros que tenemos cada noche Cristina como nos complace escuchar tus palabras te vamos a traer vamos a llevar a tu recuerdo un tema que se titula Recuerdos de la Alhambra espero que te guste mucho un beso se te guste mucho te guste mucho con la Thora dolor no 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 Gracias por ver el video.